... acerca del lamentable suceso en el kilómetro 16 de ruta a El Salvador, en donde una persona fue atropellada. Alfredo, te escuchamos. Adelante. Así es, gracias y muy buenos días, amigo televidente, compañeros en el estudio. Qué gusto saludarles nuevamente. Tenemos información importante sobre un accidente que lamentablemente cobró la vida de un hombre quien fue atropellado hace algunos minutos sobre el kilómetro 17 rumbo a carretera El Salvador. Estamos ubicados en el punto. A mi lado se encuentra el portavoz del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, el oficial Víctor Gómez. Para que nos pueda comentar, oficial, respecto a esta situación, trataron de auxiliar a la víctima. Sin embargo, ya no se pudo hacer nada porque no contaba con signos vitales. En efecto, claro que sí. Para médicos de la 69 compañía, de la ambulancia 1327, se presentaron aquí al kilómetro 17 de ruta a El Salvador, en jurisdicción de Aldea Don Justo, Santa Catarina Pinula, donde verifican que sobre la cinta asfáltica se encuentra el cuerpo sin vida de un hombre, el cual está politraumatizado, por lo que no fue posible calcular la edad. Él viste un pantalón color negro y un sudadero color aqua. Asimismo, a pocos metros de la víctima mortal, se encuentra una motocicleta conducida por el señor Luis David Pérez. La moto es placas M071GHB. El señor Pérez manifestó que al ver el cuerpo sobre la cinta asfáltica, trató de esquivarlo, pegó con los bordillos de la carretera, accidentándose metros más adelante, por lo que bomberos voluntarios de la 127 compañía de San José Pinula, trasladaron al acompañante, siendo Freddy y Saúl Pérez, a un centro asistencial privado. Muchas gracias, oficial, por esta importante información. Vamos a caminar un poco por acá para que usted pueda conocer el contexto de la situación. Y es que esta persona, que lamentablemente ha fallecido, una persona que se desconoce aún su identidad, únicamente vistiendo una camisa verde y pantalón negro, pues está atendida por los cuerpos de socorro. Sin embargo, presentaba un cuadro de politraumatismo general, luego de ser arrollada por un vehículo desconocido. Su cuerpo permanecía sobre la cinta asfáltica y el responsable de haberlo atropellado se dio inmediatamente a la fuga. Posteriormente, una pareja de hermanos que viajaban a bordo de una motocicleta, pues circulaban acá, por este lugar. Sin embargo, pues al momento de observar el cuerpo de esta persona, trataron de esquivarlo y fue cuando impactaron contra los bordillos. El pasajero cae de la motocicleta y fue trasladado inmediatamente hacia un centro asistencial para ser atendido. Es decir, se registran dos percances acá en este lugar. Justo pues queda prácticamente bloqueado de alguna manera temporalmente el paso a desnivel que se ubica en este lugar. Situación que está generando el tránsito vehicular. Voy a pedirle a mi compañero Luis Raimundo que pueda realizar una toma panorámica del paso a desnivel y poder observar hasta dónde quedó la motocicleta que venía transitando. Y así como les indicaba, los conductores, pues el conductor de la motocicleta venía sobre la cinta asfáltica y al observar prácticamente el cuerpo de esta persona que apenas en instantes había sido atropellada, trató de esquivarlo, pero impactó con los bordillos. Su hermano, a quien trasladaba él a bordo de esta motocicleta, pues cae sobre la cinta asfáltica presentando algunas lesiones y fue necesario trasladarlo hacia algún centro asistencial. Posteriormente, cuando él estaba convaleciente, luego de haber caído en la moto, lo atropea otro vehículo, que es parte de lo que nos han indicado. Ya se encuentran las autoridades competentes acá en el lugar para tratar de dilucidar la situación. Sin embargo, lo lamentable acá es como primera instancia la persona que resulta fallecida, la persona que aún cuya identidad se desconoce. Se encuentran ya a la expectativa del arribo de peritos y fiscales del Ministerio Público para que puedan analizar la situación. Sobre la cinta asfáltica podemos observar algunas marcas de neumáticos que nos indican que algún vehículo trató de frenar precipitadamente para tratar de evitar el impacto hacia los motoristas. Sin embargo, fue una situación bastante rápida acá en el lugar. También nos llama la atención, hablando un poco de la persona que lamentablemente perdió la vida atropellada, pues quedaba una pasarela muy cerca del lugar. Estamos hablando que a menos de 20 metros se encuentra la pasarela utilizada para cruzar este tramo que es bastante rápido. Estamos hablando del ingreso al paso a desnivel que se ubica acá sobre el kilómetro 17 de carretera hacia El Salvador con dirección hacia el oriente de la ciudad de Guatemala. Es parte de lo que tenemos que informar. Más adelante nos conectaremos nuevamente para que usted conozca otros detalles, si es posible identificar a la persona. De momento se desconoce si porta el DPI, el documento de identificación personal. Y pues es lo que se da a esta hora de la mañana acá en el lugar. Una persona fallecida luego de ser atropellada. Posteriormente, pues dos hermanos que viajaban a bordo de una motocicleta tratan de esquivar el cuerpo que estaba tendido en la cinta asfáltica. Uno de ellos cae y fue trasladado hacia un centro asistencial. Hay carros más adelante en donde se están haciendo ya las gestiones con las respectivas aseguradoras porque también tuvieron que ver en relación al impacto con el motorista. Es la información, el reporte que tengo a esta hora de la mañana junto a mi compañero.